Mis pensamientos aleatorios. Por Thomas Sowell. Publicado el primero de noviembre de 2016. Pensamientos aleatorios sobre la escena que pasa. Parece que hay menos calcomanías este año que en años de elecciones presidenciales anteriores. Las personas pueden decidir votar por uno de estos candidatos, pero aparentemente no están orgullosos de su elección. Es asombroso que algunas personas piensen que la respuesta a los problemas de Obama quiere es pasar a un sistema de pagador único. Pero pagador único es sólo otra forma de decir monopolio del gobierno. Alguien presta atención a cómo operan los monopolios gubernamentales, desde el DMV local hasta los hospitales de la administración de veteranos. La política ha convertido el elevado ideal de la igualdad en la fea realidad del resentimiento por los logros de otras personas y la sensación de que el mundo te debe algo, mientras que tú no le debes nada a nadie, ni siquiera a la decencia común. ¿Por qué debería depender el destino de la economía de las conjeturas de la Reserva Federal y de las conjeturas del mercado de valores sobre lo que adivinará la Reserva Federal? Los políticos han aprendido a llamar inversión al gasto que hacen del dinero de los contribuyentes, incluso cuando se trata simplemente de verter dinero en un pozo sin fondo, con el fin de ganar los votos de los destinatarios. La decisión de la NAAP de respaldar a los sindicatos de maestros que les doñan dinero, contra las escuelas charter que brindan a miles de niños negros su única esperanza de una vida mejor, significa que la NAAP ya no debe ser considerada parte del movimiento de derechos civiles, pero sólo otra parte de la raqueta de carreras. Dentro de unos meses, Barack Obama ya no será presidente de los Estados Unidos. Pero la misma credulidad y frivolidad de los votantes que lo pusieron en la Casa Blanca seguirán ahí para poner el destino de Estados Unidos y de la civilización occidental en otras manos fatalmente poco confiables en una era nuclear. Hillary Clinton ha realizado la magia verbal de convertir sus años de repetidas decisiones desastrosas en política exterior en un activo político llamado experiencia. El odio de la izquierda política hacia Donald Trump es irónico, porque tanto él como ellos tienen el mismo patrón de satanización automática de quienes no están de acuerdo con sus puntos de vista, en lugar de confrontar los argumentos opuestos con pruebas contundentes o lógica convincente. Si los medios de comunicación quisieran seriamente informar sobre las noticias, en lugar de darles la vuelta, podrían dejar de llamar a los alborotadores, manifestantes y dejar de llamar a los terroristas, militantes. Carta de un lector, los socialistas quieren sacar el aguijón de la pobreza. No entienden qué es el aguijón lo que sacó a todos los que conozco de la pobreza y no un salario mínimo. Hemos llegado a la última etapa del absurdo en el que algunas personas son responsables de cosas que sucedieron antes de que nacieran, mientras que otras personas no son responsables de lo que ellos mismos están haciendo hoy. La difícil situación de los refugiados de Oriente Medio es algo con lo que cualquier ser humano decente puede simpatizar. Pero otros refugiados han recibido ayuda en su propia parte del mundo, con dinero, alimentos, medicinas y otras cosas, en entornos más compatibles con su propia forma de vida, en lugar de ser llevados a través de un océano a un país que no les conviene ni les conviene en el que encajan. Cada partido político ha elegido un perdedor este año. Desafortunadamente, uno de ellos va a ganar y luego todo el país puede perder, a lo grande. Soy tan viejo que puedo recordar cuando los liberales eran liberales y cuando la decencia común era realmente común. ¿Alguna vez se ha encontrado con un solo ser humano, ya sea en persona, en forma impresa o en los medios de difusión, que haya negado que el clima cambie? Si no, ¿por qué supone que los fanáticos de la catastrófica teoría del calentamiento global quieren que se aprueben leyes para castigar a los negadores del cambio climático? ¿Es porque están perdiendo la batalla de la evidencia sobre el calentamiento global y necesitan callar a los demás? Uno de los misterios de la época es porque la izquierda política, durante siglos, ha prestado tanta atención al bienestar de los delincuentes y ha prestado tan poca atención a sus víctimas. Las tragedias monumentales del siglo XX, una gran depresión mundial, dos guerras mundiales devastadoras, el holocausto, hambrunas que mataron a millones en la Unión Soviética y decenas de millones en China, deberían dejarnos con una sensación aleccionadora de las amenazas a cualquier sociedad. Pero la ignorancia de esta generación sobre la historia los deja libres para ser frívolos, hasta que ocurre la próxima catástrofe y los toma completamente por sorpresa.